y una bienvenida muy afectuosa a los tres candidatos y nuestra gratitud por haber respondido a nuestro llamado. Esta es una actividad que surgió de los funcionarios de la editorial, de hecho les contaba a los candidatos que surgió de una conversación y la iniciativa se llevó a todos los departamentos de la editorial y hubo muy buena respuesta. Entonces el procedimiento que se siguió fue que se designó una fecha para que las personas que querían hacer preguntas a los candidatos entregaran por escrito esas preguntas y se designaron a tres compañeros en la editorial, que fueron Tricia, Pablo y… ¿quién más fue? Y Evelyn, gracias Evelyn, perdona, y Evelyn, exactamente. A la fecha que teníamos prevista se habían recogido 35 preguntas, después de eso un pequeño grupo donde había representación de todos los departamentos, nos reunimos para organizarlas. Y para organizarlas por temas, logramos organizarlas en cuatro grandes temas o ejes, aquellas preguntas que se repetían, se fundieron en una, tratamos de redactarlas para que fueran presentadas de la manera correcta y lo más respetuosa posible y al final todo se fundió en 14 preguntas. Esas 14 preguntas se les hicieron llegar a los tres candidatos la semana antes de Semana Santa. Como tenemos un tiempo limitado, esa fue una de las razones, también porque nos pareció que era la manera correcta y más transparente de hacerlo. Ellos, la idea es que se preparen, que nos den respuestas responsables y que podamos ocupar el tiempo, en vez de leer las preguntas, las preguntas se van a proyectar en la pantalla, ellos las tienen ya, entonces igual la idea es darles el tiempo más bien para que ellos puedan interactuar con los funcionarios de la editorial. Creo que todos tienen la estructura de la actividad que se les entregó ahorita, yo lo que voy a hacer es leer las reglas con las cuales vamos a llevar a cabo este encuentro. Las preguntas se organizaron en cuatro temas afines o cuatro ejes, uno, mercadeo y desarrollo, dos, libro digital y libro impreso, tres, capacitaciones y cuatro, administración y control de la producción. También va a haber un espacio para que personas del auditorio puedan hacer preguntas a los candidatos y al final cada candidato va a contar con cinco minutos para dirigirse a los funcionarios de la editorial y exponer por qué pide su voto para llegar a la rectoría. El orden de las intervenciones va a ser el siguiente, para iniciar vamos a utilizar el sugerido por el TUNED que ellos lo establecieron el día 18 de marzo de este año mediante RIFA. Para responder a los ejes 1 y 2 va a iniciar Doña Marlene, continúa Doña Rosa y finaliza Don Luis Guillermo. Como el TUNED nos pide rotar esas participaciones, entonces, para responder a las preguntas de los ejes 3 y 4, el orden va a ser, inicia Doña Rosa, continúa Don Luis Guillermo y finaliza Doña Marlene. Y para las preguntas del auditorio y la intervención final de los candidatos, inicia Don Luis Guillermo, continúa Doña Marlene y finaliza Doña Rosa. Como les dije, los candidatos tienen las preguntas con antelación, excepto, evidentemente, las que se van a generar aquí. Para optimizar el tiempo, las preguntas de cada eje no se van a leer en la sala, sino que se van a proyectar en la pantalla. Antes de cada ronda se hará una pequeña contextualización del tema y cada candidato tiene 5 minutos para abarcar las preguntas que se le hacen en ese tema específico. Un minuto antes de vencer su tiempo, se le informa con la campana, la campana, eso, sí se oye. Y al finalizar se le vuelve a avisar. Al finalizar cada ronda, cada candidato cuenta con un minuto para realizar una síntesis de su perspectiva sobre los temas que se trataron en esa ronda. Y así continuamos hasta agotar todas las preguntas. Luego se va a dar el espacio a personas del auditorio para que planteen, van a hacer un máximo de 4 preguntas, porque no nos dan tiempo para más. Y al final de la actividad, cada candidato cuenta con 5 minutos para interactuar directamente con el auditorio. Igual, un minuto antes de que se venzan esos 5 minutos, se le avisa y al finalizar también. ¿Todo en orden? Todo en orden, perfecto. Muy bien, entonces vamos a pasar al primer eje de preguntas, que el gran tema es mercadeo y desarrollo. Este eje recopila inquietudes sobre los planes, mejoras y cambios específicos que tiene cada persona candidata para la editorial, así como sobre las políticas para comercializar los libros de la EUNED y la generación de ingresos propios mediante venta de servicios. Les recordamos que cada uno tiene 5 minutos para responder. Inicia doña Marlene. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento a la editorial, a los profesionales de la editorial, por esta iniciativa, de invitarnos a compartir con ustedes algunas apreciaciones que se han invitado. Muchas gracias, doña Marlene. Bueno, pues volvemos a empezar. Buenas tardes a todas y a todos. Disculpen, pero no es culpa mía, es el asunto de la tecnología. Y para mí es un honor estar hoy acá con ustedes y agradezco a esta iniciativa del personal de la editorial para llamarnos y compartir con ustedes algunas de las inquietudes que ustedes quieren conocer, por lo menos nuestras respuestas a esas inquietudes planteadas por ustedes. Debo decir que voy a hacer, a mantenerme al margen de un acuerdo que tomó el Consejo Universitario recientemente, digo que en el 16 de enero del 2014, relacionado con la comercialización y el mercadeo de los libros de la línea editorial, porque esto está en agenda del Consejo y no quiero referirme a eso. Pero es parte de la problemática que hoy ustedes están interesados. Desde el punto de vista de esta servidora, la editorial de la UNED no es ajena al momento en que vive en general muchas instancias de la universidad. Debe contar, en ese sentido, con un plan estratégico y operativo que no solo visualice como una dependencia esencial y crítica en su apoyo al desarrollo de las funciones académicas y administrativas de la universidad, sino que debe visualizarse además como un fuerte componente de su estrategia de vinculación con la sociedad y comunidad especializada que brinda servicios editoriales. Esto que quiero decir es muy importante para que se comprenda que la editorial es la que debe liderar cuáles son los estándares de calidad y proveer el conocimiento en las diferentes unidades académicas como gestor del sello EUNED y garante de la marca UNED. Debe visualizarse en ese sentido como una unidad estratégica también de negocios y cumplir con las condiciones que establece el sector editorial en tanto de ser un área que está vinculada al mercado desde una posición de líder y por tanto con cualidades de alta competitividad. Desde mi punto de vista debe existir un plan de negocios coordinado con OFIDIVE porque la comercialización de la universidad está dividida en dos dependencias, no solamente en la editorial sino con OFIDIVE, que es distribución y ventas, y que le permita acceder a recursos provenientes precisamente de la venta de esos productos que hace la editorial. Cualquier cambio, eso sí, que plantee en la editorial debe ser producto de un análisis integral y a profundidad de su situación actual y de su desarrollo estratégico a futuro. Es un proceso que debe ser participativo y son ustedes, las personas de la editorial, las que tienen el conocimiento de cómo es que ese proceso de cambio se debe hacer. En relación con respecto a la mejora de la comercialización y divulgación de nuestros libros, yo debo decir que siento que el asunto ha estado desde el año 2001 en la agenda de todas las autoridades y al día de hoy no se ha podido resolver. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay una fragmentación de lo que se hace en la editorial, en algunas unidades académicas y de lo que se hace también por parte de OFIDIVE. Por eso se tiene que hacer un proceso integral de análisis de manera que se articule y se vincule esas dos dependencias que tienen que ver con el mercadeo y con la política institucional. Es un proceso de comercialización y divulgación que no puede definirse desde un escritorio, sino que debe surgir de las necesidades cambiantes del mercado y demanda de servicios y productos editoriales de calidad. También debo decir que se pueden dar muchas opciones de comercialización. Hoy se habla de que usemos las nuevas tecnologías para poder promocionar los libros de UNED. Pero el asunto está en que eso no es solamente parte del asunto, sino que también se debe tener una estrategia de mercadeo integral que considere todas las unidades involucradas. Cuando digo unidades involucradas, son la editorial, OFIDIVE, instrucción de materiales, unidades académicas, etc. Creo que el punto tres, me falta analizarlo, la pregunta tres, pero si tengo tiempo, entonces lo analizaré en otro momento. Buenas tardes. Gracias, primero que todo, a don Daniel y a todo el equipo de la editorial. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan a los candidatos y al país de demostrar que vivimos en una democracia y que estamos todos y cada uno de los colaboradores de la UNED interesados en este movimiento político, en esta campaña política donde tres funcionarios institucionales están interesados en llevar sus ideas para generar cambios para generar cambios y para motivarlos a que ustedes estudien sus propuestas y tengan desde esa perspectiva una base de elección. Con respecto al modelo, a las preguntas de mercadeo y de desarrollo y de conformidad, lo que yo he planteado como ejes estratégicos en toda mi propuesta de trabajo, yo les diría a ustedes que es difícil que yo desde ahora les indique a ustedes, o les dé una respuesta acertada y sería irresponsable de mi parte, el indicarles una eventual política para la editorial o el indicarle las mejoras para la comercialización o divulgación o mucho menos establecerles cuáles serían las políticas que Rosa María Vintas como futura rectora generarían. ¿Por qué? Porque como lo digo en mi plan de trabajo, el respeto a las competencias será uno de los elementos que marquen el cambio en una futura administración de Rosa María Vintas. ¿Qué implica eso? Si nosotros nos vamos a estudiar lo sucedido hasta la fecha con la editorial, que tiene un punto muy importante, es una editorial líder, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y como hemos podido en otras oportunidades compartir, y como lo hicimos con el señor Wagner de Alemania, se tienen estudios donde somos competitivos a nivel internacional para ubicarnos en un nicho de mercado y hacernos una editorial a nivel internacional. Si bien conocemos todos estos elementos, también existen en nuestra historia básicamente dos actas muy importantes que tienen que ver con la comercialización y lo que a nivel institucional se ha dicho. Estas son las actas del 2001, la 1525 y la 1538, donde ya políticamente se ha discutido el tema. Por lo tanto, sería de mi parte muy irresponsable el decir que voy a generar una política diferente a lo que ya se haya establecido. ¿Cuál es mi propuesta concreta? Mi propuesta concreta es que con base a las políticas que se hayan generado a nivel institucional, interno a la editorial, se genere una estrategia que conjuntamente desarrollemos con la unidad competente. ¿Cuál sería en este caso la unidad competente? La unidad competente es el CPPI, que es la unidad que puede generar una estrategia a corto y a largo plazo, la cual debe estar basada en lo que cada uno de los funcionarios de la editorial, en conjunto con la cabeza, considere que es lo que debe ser la editorial. Dentro de las propuestas como rectoría, vean que la rectoría solo administra, la rectoría lo que hace es administrar, o sea, generar los caminos y dar los recursos, me comprometería a generar los recursos para que hagamos estos grupos de trabajo y entre todos definamos si generamos una cooperativa, si generamos, hacemos de la editorial un líder y producimos a nivel no sólo de las universidades, no sólo de la academia, sino quien quita, y como nos lo dijo en una oportunidad el señor Wagner, nos hagamos una editorial a nivel internacional que nos permita generar ingresos propios para crecer. En última instancia, creo que lo importante es el ser humano y lo importante es que todos y cada uno nos sintamos bien en los trabajos que tenemos a lo interno de la editorial y que seamos parte de la solución aportando propuestas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor Marlene, señor Rosa y ustedes, compañeras y compañeros de la editorial. En realidad, antes de iniciar, es felicitarles, más que agradecerles, por el hecho de mantenerse beligerantes en su función y sobre todo de exigir que su voz sea escuchada, que para los propósitos de una universidad pública eso es fundamental. Aquí hay varias salidas que son tres preguntas, tiempo corto, pero cuando hablamos de planes específicos para la editorial, creo que los planes ya venimos desarrollándolos, la editorial tiene que seguir proyectándose, tiene que seguir un proceso de mejora continua, tal y como lo están haciendo. Ese proceso, los planes de desarrollo que pueda tener la editorial, están basados en los planes que en conjunto se tienen que ir estableciendo. Ya hay un plan estratégico que se elaboró en conjunto con la cátedra de la Escuela de Administración y desgraciadamente ese plan estratégico se ha quedado rezagado, según lo que me han informado, inclusive de parte de algunos funcionarios de ustedes, compañeros de ustedes, y debe retomarse para que estemos en un proceso de mejora continua. La editorial tiene que ser una editorial de proyección para el país, como lo hemos venido haciendo por muchos años, aquí no estamos inventando el agua tibia. Y esa proyección tiene que estar basada en la modernidad también, así como lo hicimos desde el 2009 hasta el 2009, cuando iniciamos el proceso de actualización tecnológica que concluyó en el 2011, teníamos un rezago de 20 años en tecnología y luego se logró actualizar. Ese proceso tiene que continuar, pero ahora en función de las nuevas tecnologías. Pero ese desarrollo a las nuevas tecnologías tiene que ser un proceso amigable, de la mano con lo que es de ustedes mismos. Un desarrollo donde ustedes no tienen que sentirse amenazados, sino que una editorial que se va a ir replanteando en un proceso en que está, inclusive una modernización que se está dando por la salida de personas de muchísima experiencia, y llegando gente nueva, y retomando los sitios de mando de gente que estaba dentro de la misma editorial, hay un replanteamiento automático. Entonces decir exactamente cuál es la editorial que vamos a tener en este momento, yo creo que es un proceso constructivo. Y lo más importante es que tenemos varios años para poder hacerlo. No tiene que ser este año ni tiene que ser el otro, sino que tiene que iniciarse un proceso donde ustedes vayan asimilando los cambios que se tienen que ir dando sin riesgo a sus trabajos. Creo que eso es lo más importante. Políticas para mejorar la comercialización y la divulgación. Miren, ya hemos probado de todo. Creo que mientras tengamos políticas como ente público, va a ser muy difícil poder competir con entes privados. Porque nosotros llegamos a vender y los entes privados, simplemente le ofrecen comisiones a quienes están vendiendo sus libros, que nosotros no podemos hacer. Queremos dejar de una consignación y resulta que nos exigen que tenemos que dejar una letra de cambio, con ciertas garantías para poder dejarle los libros a ellas y no nos permiten hacerlo. O sea, la figura pública en la comercialización pesa muchísimo. Creo que tenemos que ir buscando que la figura privada sea la que se encargue de comercializar y descargarnos esa preocupación de nosotros de ente público, sino más bien sea la figura privada, que es la que estamos buscando, con varias alternativas que luego podríamos comentar. Políticas que podrían impulsarse desde la rectoría para que genere sus propios ingresos. Miren, ahí tenemos un potencial enorme. Y yo se lo he dicho a don René en muchas ocasiones. Conforme vayamos dejando espacios de producción al interno de la UNED y se vayan dando economías, como pasó con los cronogramas, por ejemplo, para el estudio o las guías de estudio, donde hemos tenido una gran cantidad de economías importantes, esas economías tienen que usarse en función de la misma editorial. Y cuando hacemos en función de la misma editorial, podríamos estar pensando en figuras que para nosotros sean nuevas. Miren, existen las que estamos valorando las empresas auxiliares. ¿Qué sucedería, por ejemplo, que ustedes lleguen a tener en esos espacios que se van quedando, porque ya no estamos produciendo al interno de la UNED, la posibilidad de producir al externo? Donde inclusive hay figuras, que está el tecnológico en la Universidad de Costa Rica, lo que se genera en rango externo, las personas que lo están generando ganan hasta una comisión anual, que podría servir para auto financiarse, automotivarse, si es que podríamos hablar de motivación desde un punto de vista económico, que no es así, pero eso podría servir para que ustedes mismos se interesen en producir más. Existen alternativas que son las que tenemos que ir trabajando, pero en cinco minutos es muy difícil, pero más que todo es pensar en que la editorial siga su proceso de modernización en que ya están. No sé si me escuchan, sí. En ese momento cuentan con un minuto, por si quieren hacer una síntesis o tienen alguna idea que se les haya quedado todavía que quieran compartir. Empieza doña Marlin. Hay una pregunta que me faltó de contestar, que es con respecto a los usos de los recursos, que si pueden utilizarse los recursos que genera la misma editorial para capacitación y en beneficio también de los mismos funcionarios. Para mí la editorial de la universidad, desde los orígenes de la UNED, es parte de la columna vertebral del modelo educativo de la universidad. No es posible que los recursos que genere la editorial sean para quitar a los funcionarios. La capacitación, la formación del funcionario de la editorial tiene que ser parte del plan de desarrollo del recurso humano, del talento humano de la universidad. No puede ser que tengamos que buscar recursos que ustedes generen para que puedan capacitarse a sí mismos. En ese sentido, considero que hay algo que está funcionando mal. Y hace rato, si el asunto se está hablando de modernización, modernización sí, pero no se puede modernizar la editorial si no se capacita, se desarrolla el talento humano de la editorial de acuerdo con la modernización de la tecnología. Bueno, con respecto, efectivamente, con respecto a una propuesta pertinente para la editorial, obviamente tenemos que estar en el camino de una modernización. al saber o al estar consciente de que se ha hecho un proceso de modernización con la colaboración de una cátedra, me pregunto, bueno, perfecto, hay que modernizarse, pero son ustedes los funcionarios de la editorial los que deben generar esa propuesta, debe salir a lo interno de ustedes. Entonces, debemos de buscar que, por ejemplo, seminarios con otras universidades, si a nivel privado es difícil colocar o negociar nuestros productos, nuestros libros, la calidad se impone ante cualquier cosa. Y estoy segura de que si negociamos a lo interno de universidades públicas y hacemos convenios, como se han hecho en otros casos con la parte de transportes y con otras entidades, podríamos lograr colocar producción. Hay aspectos que son relevantes. Primero, tenemos una editorial que es un fenómeno productivo dentro de una universidad. Eso es lo que tanto problema nos ha dado a la hora de tratar de definir exactamente las políticas que tenemos que tener hacia ustedes, pero ya hemos resuelto muchas. Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es seguir siendo creativos. No nos restrinjamos a lo que ya está. Por eso es fundamental y es necesario que sigamos pensando cuáles son las posibles vías de solución que tenemos a nuestras propias propuestas. Las economías que se van a ir dando en la producción, en la editorial, volvámoslas a invertir dentro de la editorial. ¿Dónde? En ustedes, en la gente de la editorial. Más que todo. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir pensando de cómo resolverlo. ¿Cuántas economías tuvimos el hecho de no tener que imprimir los cronogramas y las guías de estudio? Son más de 100 millones de colones. Entonces, en ese sentido podríamos estar pensando en ver cómo reactivamos otros procesos con esas economías. Muchísimas gracias. Pasamos al eje 2 de preguntas, cuyo tema es libro digital, libro impreso. Este eje de preguntas recogió inquietudes sobre las estrategias que deben asumirse debido a los nuevos formatos digitales de los libros, tanto para su producción como para su divulgación, en un mercado que ya ha sido abordado por otras editoriales universitarias y por muchas editoriales comerciales. Les recordamos que cada candidato cuenta con cinco minutos para responder. Inicia, doña Marlene. ¿Me escuchan? Sí. Por la ley de creación de la UNED, la UNED está obligada a hacer uso de los distintos medios de comunicación social para el aprendizaje a distancia. Así que el libro digital o libre electrónico, como le quieran denominar, debe utilizarse. La estrategia de desarrollo y producción de los libros digitales o impresos, desde mi punto de vista, tiene que estar liderado por la editorial. ¿Por qué? Porque es la editorial de la UNED, la EUNED, la que debe dar el ser garante del sello EUNED en cada una de sus producciones. En ese sentido, considero que el garante de la calidad académica la debe dar la unidad académica, la que responde por el proceso, el autor, la persona que está detrás. Pero el garante del uso de las tipografías, el uso de todos los diseños que se hagan, eso es competencia exclusiva de la editorial de la universidad. Y hacia ahí tiene que caminar la universidad. El proceso de distribución o puesta a disposición de estos libros digitales o impresos inclusive, debe ser parte de un plan de mercadeo que debe ser garante de que hay una buena distribución, no solamente a nivel de los estudiantes, sino también a nivel de la sociedad costarricense. En este sentido, debo decir que lo más importante es el carácter técnico, el garante que le puede dar la editorial para poder llevar a cabo estos recursos tecnológicos, en particular el libro digital. Yo en esto quiero ser muy clara, tiene que ir pausadamente, porque en las visitas que hemos hecho a los centros universitarios con el tribunal, hemos comprobado que muchos estudiantes nuestros de las zonas alejadas no tienen esos dispositivos de manera accesible. Entonces, el asunto debería caminar como lo aprobó el tercer congreso universitario, desde los niveles más altos del sistema de posgrados y paulatinamente bajando conforme los estudiantes tengan mayor garantía para poder utilizar estos recursos tecnológicos. El poder distribuir o el tener una política institucional para que los estudiantes tengan acceso a ciertos dispositivos para que puedan bajar a sus móviles los libros, tiene que responder también a una política específica de la universidad, por un préstamo bancario, por un apoyo institucional, por una beca, etcétera. Pero no puede darse de manera directa o genérica, porque les puedo garantizar que los estudiantes de la zona sur de Talamanca, de otras partes del país, aunque tengan acceso a internet, tienen dificultades para tener acceso a estos dispositivos. Desde mi punto de vista, si la UNED generaliza el uso del libro digital, debe hacerlo de manera parada y de manera seria, de manera que no se convierta en una universidad excluyente, porque su carácter inclusivo es lo que la caracteriza de las otras universidades. Con respecto a cómo debe integrarse esto, el libro digital con respecto a las otras unidades, miren, aquí involucran muchas partes. A mí me parece que el océano, acá la universidad es el parque del edificio A con el edificio B. coordinar entre la edificación de producción de materiales con el personal de la editorial, yo no sé qué es lo que sucede, pero deben comprender que deben arrastrarse, deben vincularse, si siguen mirando, lo que está aquí atrás, como las grandes distancias, la universidad no puede seguir avanzando. Mi propuesta es contribuir a establecer esos puentes entre ambas instancias y con las instancias académicas. Bueno, además de eso, me parece que lo más importante de esto es que es hora que los funcionarios y las funcionarias de la editorial se den cuenta que la UNED la hacemos todos, la construimos todos, y la editorial de la universidad, que es la que lleva el sello EUNED, tiene que ser garante, vea que lo repito de una y otra vez, porque él, que si quiere mantener el liderazgo como editorial universitaria, tanto a nivel nacional como a nivel centroamericano, debe hacer un esfuerzo por articular acciones para que los recursos que se invierten en la dirección de producción de materiales o en la editorial UNED, se mire como una sola forma, o sea, de manera integrada, todos estamos en la misma universidad y todos trabajamos para la misma universidad, y esa fragmentación yo creo que le hace daño a la institución. Bueno, en materia de libro digital, es muy importante que tengamos una excelente correlación con todas las dependencias que intervienen al respecto. Efectivamente, nosotros tenemos un consejo editorial que debe mantenerse, que su función sea el libro digital o sea el libro tradicional, se mantiene. El contenido en nuestros libros debe estar bien estructurado, debe de salir de la... debe de contarse también con cada una de las competencias de los pasos previos a la edición del libro, pero obviamente, en el momento que llegue la edición del libro, sea este digital o sea este en manera tradicional, la competencia está definida por norma y es una competencia plena y absoluta de la editorial. Para efectos de comercialización, yo sí considero que se debe hacer un estudio más profundo en materia de la normativa y se deben hacer estudios específicos de mercadeo para poder posesionar nuestros libros, si bien el libro tradicional se nos complicaba un poco por todas las trabas que a nivel privado se pueden tener, podríamos buscar en esta nueva metodología de comercialización del libro digital un nicho de mercado para fortalecernos y poder presentarlos no sólo a nuestros estudiantes, sino de una vez a todos los estudiantes que puedan requerir, como se hacía en el pasado, de nuestra producción de libros digitales. ¿Cómo hacerlo llevar a los estudiantes? Una vez que contamos con el libro digital y como lo hemos dicho en las giras, el acceso de cada estudiante va a depender de sus propias posibilidades. Cuando ya tenemos un libro digital y como sabemos se están desarrollando proyectos donde los estudiantes van a tener facilidades tecnológicas, mencionaba el compañero Luis Guillermo, candidato, que hay proyectos en la institución donde va a haber acceso para muchos estudiantes, tres mil estudiantes de tablet, bueno, esta va a ser una metodología mediante la cual el estudiante va a poder tener acceso a aquellos estudiantes que no tienen acceso a una conectividad. ¿Por qué? Con una tablet usted no necesita la conectividad, simple y sencillamente manejamos el chip, se accesa en la tablet y el libro digital va a tener una mayor posibilidad de ser comercializado o de ser accesado. sin embargo, de nuevo, el libro digital no va a sustituir de inmediato el libro tradicional. Entonces, ¿qué es importante? Si bien es importante de que estemos modernizándonos y tendiendo a que nuestro libro digital sea de la máxima calidad y la máxima calidad va a depender no tanto de la edición, va a depender del contenido. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr la integración para que los libros que lleguemos a generar en producción en la editorial sean del máximo contenido. ¿Por qué? Porque mientras les imprimemos calidad no sólo en la edición sino en el contenido, desde esa perspectiva la demanda de los mismos va a ser mayor y cuando un libro tiene demanda por su calidad, solito se comercializa. Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar efectivamente es ser promotores y más que todo desde nuestra participación en el consejo editorial de que los contenidos de los libros se ajusten a las necesidades en cada uno de los temas. La editorial tiene que liderar la producción de los libros porque ese es su papel fundamental, por eso fue creada pero es hora de que nos integremos no sólo con quienes generan una parte de su proceso sino sobre todo con la academia para que la academia y nosotros seamos garantes de el proceso de calidad, de control de calidad del producto que generamos. muchas gracias. El sello EUNED es un sello que está también posicionado a nivel nacional y a nivel internacional que eso no nació de un día para otro nació porque en algún momento algunas personas tomaron las decisiones adecuadas pero también porque a sorpresa de muchos la cantidad de producción que se hace con los recursos que nosotros tenemos sorprende a propios y extraños incluyendo a la empresa privada. Ese posesionamiento es el que tenemos que seguir manteniendo. Entonces cuando hablamos del libro tenemos que y no me voy a limitar aquí al libro digital que es la pregunta porque hay muchos formatos. Casualmente el viernes estaba leyendo un cuento a mi hija y estaba cansado entonces decidí buscarlo en audiolibros y efectivamente ahí estaba y pasé el libro que estaba leyendo audiolibro y de una manera pausada bonita con toda la historia y bueno ese es parte de lo que nosotros podemos hacer pero tampoco estamos empezando en eso ya ustedes la gente de edición ya empezó una investigación importante ya hay alternativas y hay varias propuestas de cómo podríamos estar haciendo el libro digital en la UNED sin contar estas las que están haciendo en producción académica y me gusta hay una en particular que se deja mucho a los ebook que me encanta donde tiene varios formatos varias alternativas y esos son los que podríamos pensar ahora cuando hablo del posicionamiento de la UNED es cuando nosotros tenemos que pensar en el riesgo de quedarnos rezagados quedarnos rezagados sería lo peor que nos podría pasar porque nos quedaríamos con la imprenta de papel mientras las otras están emigrando bueno ¿qué tenemos que hacer? que nuestros libros sigan saliendo en papel porque el papel nunca se va a dejar de vender el papel siempre mire hay gente que puede tener el libro en digital pero muchos van a tenerlo inclusive hasta para tenerlo en papel entonces esa combinación de factores son los con los que tenemos que ir manejando nuestros estudiantes ya nos están pidiendo alternativas digitales ya llegan a los centros universitarios y en lugar de darle los libros en papel nos están diciendo no lo tienen en digital bueno tenemos que seguir en eso ¿cuánto puede durar ese proceso? puede durar años sin embargo ahí es donde tenemos que ir sustituyendo nuestras capacidades para una cosa en oportunidades para otra y yo creo que es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo de forma correcta los formatos que se están haciendo nuestros estudiantes lo van a poder leer en el celular lo van a poder leer en la tablet o en una computadora pero también existirán ciertos formatos para que los estudiantes que necesiten tenerlo en papel lo sigan teniendo no podemos ser excluyentes y eso ha sido siempre muy claro nosotros podemos ir pensando en una modernidad institucional pero nunca podemos ser que nuestro cada paso tiene que estar condicionado a que tiene que ser un proceso incluyente y no excluyente para nuestros estudiantes ¿cómo se podría integrar la dependencia? decir que vamos a tener una sola edición en la editorial y nos vamos a juntar no, es que lo que tiene que haber aquí es comunicación lo que tiene que haber aquí es una comunicación entre las entidades que existen que están haciendo en mucho lo mismo creo que se ha avanzado muchísimo en eso pero esa articulación tiene que darse basado en un entendimiento productivo y ese entendimiento productivo tiene que estar razonado en las capacidades que tienen unos donde está toda la estrategia académica y las capacidades que tienen otras como las que ustedes han desarrollado en la editorial no significa decir que van a estar en un lado o en el otro significa que pueden estar integrados en un solo proceso aunque físicamente estén separados ese es el reto integrarse en proceso no en físico ¿quién tiene que liderar? si estamos hablando de una editorial es un proceso editorial sin embargo hay un proceso de contacto por ejemplo con los autores que aquí lo tienen para la línea editorial pero allá lo tienen para unidades didácticas que es un proceso sumamente complejo y lo tenemos que resolver porque muchas veces no podemos sacar una unidad didáctica porque hay autores que no se ajustan a los lineamientos que nosotros tenemos que la queremos sacar en un año pero el autor necesita dos años o ahí a la inversa autores que a veces la quieren tener en dos meses pero nuestros procesos no nos permiten tenerla en dos meses tenemos que tenerla en un año entonces hay una serie creo que más que todo es de entendimiento y de elementos que tienen que unirse tiene que estar todo conjugado en qué es lo primero y qué es lo tercero gracias muchísimas gracias en este momento cada candidato cuenta con un minuto para realizar una síntesis de los temas tratados sigo insistiendo de que es necesario articular y coordinar acciones entre varias dependencias y eso es fundamental fundamental precisamente por los limitados recursos que tiene la universidad hasta ética y moralmente es nuestra obligación durante más de diez años se habla de lo mismo pero realmente las soluciones yo no las veo y en ese sentido es donde yo pongo a disposición mi experiencia como académica para poder articular esas acciones el liderazgo en la producción intelectual debe estar en manos de una unidad académica y eso es importante tenerlo claro pero la editorial debe ser la que lidera el proyecto el que le dé la asistencia técnica especializada y el garante la calidad de cada proyecto editorial sea digital o sea impreso si eso la editorial no lo tiene claro tenemos problemas en este caso como se puede haber determinado de la exposición el problema no es el libro digital si tenemos que definir qué tipo de libro digital es el que la UNED va a promocionar va a ser libro interactivo va a ser simple y sencillamente un formato digital creo que por ahí deberíamos de empezar a establecer estándares el tipo de libro digital y que todos hablemos de un mismo idioma el resto es un aspecto administrativo es un aspecto de liderazgo es un aspecto donde se tomen decisiones y se estudie el proceso como un proceso y se definan competencias no debería la universidad tener en este momento que indicar de que diferentes dependencias generen una misma función de que una definición de un proceso o sea un proceso el que atrase o no la ejecución de un libro digital tenemos que hacer cambios que cambios que sea la definición de la necesidad la que define el proceso y no al revés hablar de de cambios es complejo pero yo creo que ese cambio que estamos hablando donde estamos replanteando una editorial moderna puede ser exitoso de una sola forma que se haga desde la editorial y con la editorial desde la gente de la editorial y con la gente de la editorial no hay otra forma eso es lo que tenemos que seguir trabajando para que lo que hablamos en el 2012 de como podríamos plantear los cambios en la editorial fuera de ustedes y para ustedes entonces ahí es donde inicia la tarea de ver cómo hacemos para que ustedes se involucren y empecemos a darles el acompañamiento necesario para que la editorial siga en ese proceso de transformación manteniendo su prestigio con una editorial moderna y actual más que todo muchas gracias a los tres candidatos por sus aportes continuamos con el eje tres cuyo tema es capacitaciones el perfil altamente técnico de los funcionarios de la editorial y las nuevas tendencias tecnológicas de producción requieren de una actualización permanente de este personal y con el advenimiento del libro digital deberá pensarse en tareas alternativas para funcionarios de ciertas áreas sin embargo el personal de la editorial se topa con limitantes institucionales para desarrollar un perfil idóneo en sus labores se les recuerda a los candidatos que cuentan con cinco minutos para responder en este segmento inicia doña Rosa continúa don Luis Guillermo y finaliza doña Marlin bueno increíblemente pero todo se va acomodando hemos llegado a la conclusión como yo lo planteé en mi plan de trabajo son las competencias el respeto a las competencias de cada dependencia lo que va a generar el cambio es la editorial la que tiene que definir a lo interno cómo se debe producir o qué se debe producir y la calidad hay que respetarla pero obviamente para nosotros poder reforzar las competencias para ese cambio las competencias para llegar a generar una propuesta de modelo de libro digital para poder llegar a generar un libro digital de calidad lo primero que se requiere es inversión en el talento humano pero la inversión en el talento humano no se puede simple y sencillamente sacar de la manga requiere toda una programación en el tanto estemos conscientes de que el proceso de cambio el proceso de atención de la producción de la editorial requiere todo un proceso de capacitación ya deberíamos de haber generado internamente como se hizo con el señor Rainer Wagner un proceso de capacitación un proceso de capacitación donde nadie más que los funcionarios de la editorial deberían de saber cuáles son los diferentes formatos del libro digital nadie más que la editorial debería tener un proceso de capacitación y coordinación de comunicación con las unidades académicas de qué es lo que requerimos de cuáles son los procesos de cómo flexibilizar los tiempos para que el autor pueda ajustarse a lo que la editorial puede dar y cómo la editorial podría mejorar sus tiempos para que un autor que sea más ágil o que tenga más avanzado pueda llevar a un consejo editorial un determinado libro digital y que salga en tiempo y forma que les quiero decir para nosotros generar un cambio debemos de generar la programación y para eso tenemos toda una vicerrectoría ejecutiva que estoy segura que está totalmente anuente a darnos la colaboración y a interactuar con la unidad de planificación para que desde ya generemos ese plan si sabemos cuáles son a lo interno de la editorial cuáles son las capacitaciones que requerimos las programamos y las presentamos a la unidad de capacitación tal y como se hizo con el proyecto último de la editorial es una realidad pero las cosas hay que programarlas las cosas no podemos inventarlas de la noche a la mañana y tenemos que entender que la capacitación es una inversión es una inversión que le genera réditos a la institución y mucho más importante al talento humano que forma parte de esta editorial yo estoy segura que en el tanto los compañeros de la editorial se capaciten en los libros digitales en el tanto los mismos tengan el derecho sin ninguna y no tengan que estar luchando con un con un comisión de becas para que les aprueben una capacitación si está programado si tenemos toda esa estructura de para qué cada capacitación y en qué va a colaborar en el libro digital es se les puede garantizar el 100% del éxito pero tenemos que sacarlo de la misma editorial ahí sí y tenemos que generar procurar que en esas capacitaciones se nos involucre con los académicos que generan los libros ¿para qué? para que todos nos hagamos una unidad esa es ese es el arte de administrar ese es el punto más fuerte con el conocimiento de la norma para poder ejercer este tipo de de programas que debe de tener quien lidere esta universidad en el 2014 2019 en materia de capacitaciones hay tanto de que hablar y hay tanta historia más que todo yo no sé cuántos de ustedes en los últimos años han recurrido en apelación al consejo de rectoría porque becas les rechaza la posibilidad de capacitar y son bastantes y creo que en este momento lo único que está por resolverse es uno y en todos los casos todos se han resuelto favorablemente ¿qué es lo que está pasando? que volvemos a lo mismo las necesidades de la editorial no necesariamente empatan con el resto de la institución la editorial tiene que seguir viéndose con ojos diferentes no de misericordia no estoy hablando de eso estoy hablando de oportunidad institucional que es muy diferente la editorial se tiene que seguir mirando como un ente que nos ha dado prestigio y que necesitamos que las personas que quieran mejorar su condición de vida su condición profesional su condición administrativa tengan la oportunidad mire ha costado tanto buscando primero cuando tuvimos que las aquellas capacitaciones con la gente del INA después cuando tuvimos otras capacitaciones de personas que querían estudiar ingeniería inclusive pero no la normativa institucional no se lo permitía tuvimos que recurrir a esas alternativas entonces seguimos en eso ese proceso no lo podemos someter a la reglamentación ordinaria tenemos que buscar las vías extraordinarias la hemos tenido con el consejo de rectoría y se les ha dado excepto de ese caso creo que es el único ahora yo si quiero llamar aquí a algo y es lo mismo que dije creo que hace casi dos años ustedes no pueden pretender que el rector de turno les resuelva todo es imposible aquí el que menos sabe de editorial soy yo el que menos entiende de lo que ustedes pueden necesitar soy yo esa es la realidad pero por eso yo necesito que ustedes me guíen exactamente que como una posible rectoría en un momento oportuno 2014 2019 para que no me digan que estoy haciendo campaña o que me estoy valiendo mi puesto cuáles son las necesidades que ustedes pueden llegar a tener en ese momento no pretendan no esperen que sea el rector el que se los dé por eso continuemos con los procesos donde ustedes son las personas que tienen que tomar la batuta a lo que les corresponde hay tanto en materia de capacitaciones que podríamos pensar pero miren ya muchos de ustedes deberían estar solicitando ya que la institución si la institución no tiene la posibilidad de decirle bueno necesito tres que se vayan o diez que vayan a capacitarse en producción digital que cinco se vayan a capacitar en audiolibros que si la institución no lo tiene sigan ustedes con la iniciativa que han tenido hasta ahora de estar pidiéndolo no sé cuántas pasantías se han dado ya y no es porque la institución las haya dado es porque ustedes las han pedido entonces ese proceso no lo podemos seguir supeditando a que la institución se acomode los recursos se pueden ir adaptando necesitamos ese plan estratégico de que ese plan estratégico se vaya sentando sobre la realidad esa realidad que no es más que la que ustedes viven hay tanto que hacer sin perder de vista que ustedes podrían tener diferentes competencias pueden seguir con las competencias que tienen desde las máquinas las cuales tienen a cargo pero también pueden estar especializando y creo yo que es donde tenemos que ir buscando en las posibilidades de tener una mentalidad más orientada a la edición ¿por qué? porque el estudiar edición no solo es el proceso de editar o de saber editar sino es que les abre la mente de cómo podrían tener los diferentes tipos de libros que podríamos estar necesitando entonces en materia de capacitación hay mucho pero depende en bastante de las posibilidades que ustedes se organizen y nos vayan orientando a nosotros de cuál es la editorial que queremos tener la responsabilidad de nosotros quienes estén en ese momento como rectores es darle las oportunidades darle las posibilidades de superación y no restringirlos a una máquina cuando ustedes están proyectando más buscando movilidad social no solo para ustedes sino también para sus familias creo que ahí es donde están las verdaderas oportunidades de nuestra editorial me escucho sí para mí la universidad tiene que tener muy claro que la editorial es parte su consustancial de la existencia de la universidad la editorial fue concebida precisamente para dar ser uno de los pilares fundamentales de la universidad con viejas tecnologías o con nuevas tecnologías es parte del modelo educativo de la UNED dos cosas hace la editorial producir libros de cultura general y libros para el aprendizaje a distancia entonces esas dos partes hay que tenerlas muy claras otro aspecto importante está todo el departamento de edición que cada vez con los nuevos avances de la tecnología se va mejorando los recursos que se tienen a mano los software el hardware etcétera y también en el taller de edición o en el taller de publicaciones entonces ¿qué es lo que sucede? que obviamente la universidad debe tener una visión con carácter prospectivo de qué es lo que quiere de la editorial hacia dónde camina la editorial con nuevas tecnologías o con las viejas tecnologías pero tiene que tener claridad en este sentido para mí debe existir un plan estratégico por aquí he escuchado que ya existe lo que me preocupa es que si existe porque no funciona ¿verdad? esa es la pregunta del millón porque pareciera que existe pero hay una distancia entre el discurso y la práctica y en el otro sentido es que debe haber un sistema de gestión del conocimiento de la editorial también que la capacitación que se vaya a dar se socialice que no quede en unas cuantas personas o en una sola persona porque es necesario que ese conocimiento sea enriquecido por todos y que además garantice que la productividad de la editorial va a mejorar debe existir un modelo de capacitación un plan de capacitación específico para la editorial que precisamente por lo novedoso y que va cambiando las nuevas tecnologías de qué es lo que se pretende hacer con la editorial se mencionaba aquí que la participación en ferias bueno sí también eso es parte de un plan debe ser parte del plan de mercadeo de pasantías y capacitaciones pero debe corresponder a un plan estratégico yo lo que quisiera decirles es esto la universidad no son las máquinas la universidad no son los edificios la universidad no son los recursos la universidad son las personas usted hace maravillas cuando las personas están motivadas y sienten amor por aquella institución y saben cuál es que su trabajo vale que su trabajo es valorado la capacitación es muy importante pero sobre todo es más importante que las personas sientan que son partes de todo ese proceso constructivo y la editorial es uno de los ejes fundamentales que le da hoy prestigio a la UNED si hoy nosotros no mantenemos a la editorial imagínense ustedes serían más bien muchas personas nos conocen fuera del país y dentro del país por la editorial por los libros que produce la universidad entonces la capacitación del talento humano es fundamental la universidad no puede avanzar en su proyecto educativo como institución educativa sino capacita y no hace un plan con visión prospectiva de lo que debe ser la capacitación del recurso humano yo en esto quiero ser clara porque me he dado cuenta de que hay compañeros y compañeras de la UNED en el área académica que desconocen qué hacen en la editorial también hay compañeros de otras unidades que está en el sector administrativo que desconocen qué hacen en la editorial deberían existir así como quieren pasantías en el exterior yo digo por qué no hacemos pasantías también entre nosotros para que conozcamos realmente y nos integremos porque sólo de manera articulada y con una visión integral de la universidad la UNED puede salir adelante esa fragmentación que se ha fomentado durante tanto tiempo hay que eliminarla la editorial es parte es parte de una UNED que requiere nuestro país muchas gracias perfecto ahora cada candidato cuenta con un minuto para hacer un resumen de los temas tratados es evidente que un plan que haya que respetar la normativa que hay que respetar nos da equidad el pensar el que podamos seguir sin un plan de trabajo sin un plan que oriente cuál es la capacitación que requiere la editorial y los funcionarios de la editorial para poder crecer mantener esa política sería continuar en el fracaso que muchas veces tenemos la editorial tiene una jefatura don René y don René como jefe tiene la obligación él sí conoce el procedimiento obviamente nosotros no conocemos a fondo tiene la obligación de generar un plan equitativo tiene que saber el norte que lleva la editorial tiene que saber si necesitamos capacitación en técnicas gráficas si necesitamos capacitación en digitales si necesitamos capacitación en ponderación de pinturas o de tintas o del mismo equipo editorial pero si no se respeta un plan no podemos tener equidad si hay un grupo que tiene identidad con su proceso se llama editorial a la verdad no se cuantas veces también han buscado el respaldo para iniciativas como por ejemplo cuando hicieron el grupo de salud ocupacional cuando se decidieron también el asunto de los uniformes ese tipo de cosas no crean que pasa en toda la institución entonces yo creo que esa identidad que ustedes tienen está marcada y está hecha y hay que aprovecharla o sea en realidad no tenemos que ir a inventar inventar el agua el agua tibia porque el involucramiento que ustedes ya tienen con el proceso es el punto de partida y es la base para poder de aquí en adelante empezar a definir las diferentes alternativas de desarrollo de la editorial ¿quién finaliza? Bueno debo decir lo siguiente para mí en los próximos años se va a poner en jaque a la UNED sobre realmente la importancia de su editorial si hay el salto cualitativo el salto cualitativo de ser una editorial que quiere mantenerse líder a nivel nacional y a nivel centroamericano tanto en libros de libros empresas como en libros digital y para eso requiere de capacitación del personal un personal que sepa realmente que se sienta valorado que sienta que es parte de todo un proceso de una universidad con visión prospectiva porque eso va a ser parte de que justificará la misma existencia de la universidad Muchísimas gracias Continuamos con el eje 4 que es administración y control de la producción Este eje aborda inquietudes como el espacio físico en la editorial la evaluación del desempeño la aplicación de horas extra en situaciones específicas de producción limitantes para ascender en puestos dentro de la editorial así como medidas de control que sólo se aplican a funcionarios de la editorial Cada candidato cuenta con 5 minutos para responder Nuevamente inicia Doña Rosa continúa Don Luis Guillermo y finaliza Doña Marlin Una vez más el problema hasta la fecha es la falta de programación la falta de respetar las competencias de cada unidad y la falta de tomar decisiones acertadas en el momento oportuno El tema de las horas extras señores eso no hay que preguntarlo hay una normativa institucional y si de acuerdo a la programación que se desarrolla los funcionarios requieren horas extras no hay que preguntar si se pagan o no la ley es muy clara todo trabajo superior a 8 horas que nosotros trabajamos 8 horas y media increíblemente de acuerdo al artículo 57 de la constitución se trabaja al día lo sumo 8 horas y todo lo que se trabaje para arriba debe ser con un pago de horas extras si a nivel institucional no nos hemos podido ordenar para hacer respetar los trabajos para organizarnos y desarrollar los trabajos de acuerdo al tiempo que se tiene es un problema de administración que no debe mantenerse la posibilidad de ascender en los puestos a lo interno de la editorial vuelve a ser un problema de falta de programación y de administración ¿por qué? porque si el líder genera una propuesta de trabajo y dice vamos a lograr que tantos funcionarios crezcan y se trasladen al conocimiento digital de la producción y se genera todo un plan de capacitación para esa persona automáticamente se deben activar los mecanismos para que en el crecimiento de conocimiento vaya unado al crecimiento de sus funciones y de la retribución o valoración de sus funciones desgraciadamente en la UNED la valoración artículo 74 del estatuto de personal está ausente desde hace 12 años en materia de la evaluación de desempeño es muy importante la evaluación de desempeño pero por primera vez en 30 y tantos años que tiene la UNED gracias al apoyo del consejo universitario se logró generar después de 10 años una evaluación de desempeño de conformidad a una serie de parámetros de puestos de puestos generales ¿qué sucede? no se tiene a la fecha un manual de cargos en esta institución y al no tenerse un manual de cargos es imposible hacer una evaluación de desempeño a fin al cargo pero vamos avanzando ya tan siquiera tenemos una evaluación de conformidad al puesto ¿qué es la mejor? tal vez no pero ya los parámetros utilizados y como lo dice el mismo documento de evaluación están sujetos a mejora ¿qué concluimos con todo esto? hay posibilidad de crecimiento y de reasignaciones y de tener opción de que en un puesto se me valoren mis requisitos si las hay pero es la administración la máxima autoridad de la instancia la que tiene que defender y luchar eso en las unidades competentes en esta institución en otros niveles se han dado situaciones donde se ha definido que hay una política se deben cumplir los requisitos sin embargo cuando ha habido interés se han interpretado esos requisitos para poder generar el nombramiento de personas que se tiene el interés de que estén en esos puestos ¿por qué lo mismo no se ha hecho para la editorial? si se tuviera equidad y se tuviera una igualdad en trato si en algún momento algún funcionario de la editorial no se le generó la posibilidad de nombramiento por falta de requisitos la administración tenía la potestad al igual que lo han hecho en otros casos de interpretar y si fuera requerido de que esa persona ejerciera el cargo se ejerciera entonces volvemos al principio si hay programación si hay administración si cada quien cumple con sus competencias si la dirección de la editorial marca el rumbo programa establece téngalo por seguro que la situación con materia en relación a las normas no generará problemas becas generará las becas de acuerdo a un plan de trabajo recursos humanos podría generar crecimiento de conformidad a un plan de crecimiento educativo y de crecimiento funcional acorde y llevar acorde la valoración del puesto como lo dice la norma dentro de los últimos cuatro años más que todo los últimos catorce años yo estuve en los primeros diez estuve muy de cerca con la editorial y los acompañaba en todos los procesos y teníamos una coordinación bastante asertiva y acertada durante tres años el vicerector anterior don Víctor él por decisión propia y así lo pone en uno de sus informes al final dice que quedó debiendo al no haberse acercado a la editorial ahí se da una ruptura que se le pidió a doña Cristina Pereira que la retomara en prioridad donde la vicerectoría ejecutiva tiene que estar muy de cerca con la editorial creo que si eso no se da difícilmente el rector podría estar al tanto de los detalles que podrían estarse dando ahí espacios físicos para la editorial pues tendríamos que hacer un replanteamiento ver que es lo que realmente necesitamos aunque sabemos muy bien que aquí físicamente no hay donde pero si hay dos alternativas una que es hacia el sector este y otra hacia el frente donde se podrían hacer varios movimientos de espacio eso existe esa posibilidad sin embargo no que podríamos dejarlo para un debate la posibilidad de mover a la editorial como un todo a un lugar que sea donde puedan desarrollarse sin embargo esa es la más conflictiva de todas porque significa mover su sitio de trabajo a la gente pero oportunidades si hay es cuestión de valorarlas lo de las horas extras casualmente hoy estuve indagando sobre eso y si hay horas extras hay que pagarlas la compensación de tiempo tiene que ser un acuerdo por conveniencia mutua en el caso en el caso de que se dé pero eso hay que tener cuidado hay que valorarlo muy bien por otro lado la evaluación del desempeño actual pareciera y a criterio ustedes no satisface eso tendríamos que valorarlo muy bien y debería buscarse el mecanismo yo no soy experto en evaluación del desempeño pero si me gustaría después hablarlo con el responsable que es Sócrates para ver cómo atendemos el caso de la editorial específicamente ahí lo de los concursos bueno hemos tenido que recurrir a otras estrategias para poder buscar que ustedes y aquí veo varios compañeros que en algún momento ahora estaba tratando de recordar lograron un ascenso dentro de la editorial por algunos mecanismos alternativos que tuvimos en algún momento porque nos encontramos con barreras como la experiencia por ejemplo que significaba el no poder moverse el tener que quedarse ahí para el resto de su vida y eso se está haciendo lo del reloj marcador miren yo recuerdo muy bien es más creo que fue la primera semana que estuve yo de vicerector donde hubo la primera protesta por el reloj marcador y ahí fuimos muy claros en algo que el reloj marcador tenía que servir o se estaba implementando para poder llevar a tener el control de la producción si ese objetivo no se está cumpliendo el reloj marcador no tendría sentido si el reloj marcador no está sirviendo para llevar el control productivo y sobre todo en una perspectiva de crecimiento de la editorial y de venta de servicios el reloj no tiene mayor sentido y otro que me apena es lo de la revisión de bolsos que efectivamente hoy me lo confirmaron de que se da doña Cristina hoy me decía que ya tiene las medidas alternativas para que eso no se siga dando eso es muy importante hay que comprender que eso nace por una coyuntura que desgraciadamente se da el pago justo por pecadores pero la que me estén revisando a mí el bolso no me gustaría sinceramente creo que hay que tener este cuidado es un asunto de cortesía y de voluntad si hay dudas sobre algún mecanismo que podría estarse dando alguna fuga de recursos tendríamos que implementar otro sistema de control pero no generalizarlo porque creo que eso si no está bien en el tanto que en otras dependencias no se está haciendo doña Cristina me habla ya de las alternativas que se van a implementar y creo que va a satisfacerles luego voy a terminar con las otras tres que quedan ahí gracias bueno y con respecto a la pregunta sobre el espacio y la editorial sería de parte mía de manera irresponsable hablar de lo que se puede hacer si antes no se tiene claridad qué es lo que se pretende a futuro de la editorial y es hacia dónde realmente se quiere extender la editorial y sobre todo su talento humano y su acción en todo lo que es gestión del conocimiento en la línea editorial en edición editorial con respecto a las horas extras eso está regulado en el código de trabajo y todos lo sabemos o sea hay que pagarlas a tiempo y medio como dice el código de trabajo y si es por compensación de tiempo pues hacerlo lo que se llama la función es que eventualmente esto se institucionalice y si eso se institucionaliza puede ser que los proyectos editoriales están mal planificados y ahí habría que ponerle atención porque si se están usando horas extras significa que los proyectos editoriales eventualmente están planificados mal planificados pero si se requieren las horas extras eso es un derecho del trabajador y nadie lo puede quitar el otro asunto es con respecto a la figura del jefe de publicaciones bueno yo he escuchado en algunos actos del consejo universitario don René de que debería volverse a establecer la figura del jefe de publicaciones se ha establecido también que hay un coordinador para el taller de del taller de publicaciones bueno creo que tienen que tener claridad y debe existir claridad de parte de todas las autoridades y en particular del personal de la editorial de que es lo que se pretende hacer de cuáles son los macroprocesos los procesos los subprocesos que realmente requiere todo el taller de publicaciones y si la figura es necesaria volverla a restablecer pues se restablece no hay ningún problema en la sesión 1390 del año 99 se hizo una reestructuración de la vicerrectoría ejecutiva donde eliminaron el jefe de la oficina de publicaciones ¿por qué razones? simplemente porque consideraban que era un gasto pero de igual manera si es necesario desde otra nueva perspectiva y hay que hacerlo eso se puede hacer la otra es con la evaluación del desempeño yo considero que si la evaluación del desempeño que se está llevando a cabo por parte de la oficina de recursos humanos es un instrumento que no valora realmente las las calidades o las competencias que o las tareas que hacen los funcionarios en sus puestos pues hay que modificar el instrumento o hay que cambiarlo o hay que cambiar la implementación pero no tiene sentido de que se aplique un instrumento y no se ajusta a las tareas específicas de los funcionarios de la editorial y sobre todo en áreas muy técnicas con respecto a si el funcionario puede concursar para un puesto no tiene la experiencia el artículo sexto del estatuto personal el inciso Chien establece que para ingresar a la universidad lo único que se requiere es indica mantener tener los conocimientos habilidades y destrezas necesarias para el desempeño del puesto no habla de experiencia por eso es que el consejo universitario a raíz de una nota que enviaron el 27 de agosto del año pasado varios funcionarios de esta universidad al consejo universitario sobre por qué se les pedía experiencia se les recomienda a la administración que cuando apruebe el manual descriptivo de puestos considere nuevas opciones para poder acceder a esos puestos vean muchos de nosotros ingresamos a la UNED sin experiencia como pretenden que una persona tenga experiencia si ya y al final de cuentas no puede acceder y entonces se ven afectados en su carrera administrativa y en su carrera profesional así que yo espero al menos que eso se logre concretar y con respecto a la medida apropiada para con el reloj marcador que tienen ustedes a mí me parece que nada está escrito en piedra pero sí me parece que se deben de tener mecanismos de control si eso es lo que se quisiera el personal más respetuoso más equitativos más justos y donde realmente la persona se sienta que es una persona de confianza y un colaborador de confianza y eso a mí me parece me sorprendió cuando vi todas estas preguntas esta parte de la gestión evidencia un estilo de gestión de desconfianza hacia el funcionario de la editorial de la UNED y eso maltrata al menos a mí me maltrataría que me revisen los bolsos que me revisen esto etcétera yo creo que deben existir controles pero de respeto mutuo hacia las personas en ese sentido yo sí creo que esta servidora como he sido funcionaria y funcionaria raza porque nunca he sido jefe nada directora simple simple he sido una simple tutora diría que estaría dispuesta a modificar muchas de estas cosas muchísimas gracias en este momento cada candidato cuenta con un minuto para hacer una síntesis de los temas tratados aquí se me hizo muy poco el tiempo voy a ser concreta y directa con respecto a la editorial y a la parte de edificio considero que si vamos a una digitalización del libro donde los espacios van a ser más reducidos existiendo el teletrabajo sería prudente esperar para ver si se requiere o no se requiere más espacio con respecto al jefe de publicaciones otra vez lo remito a diferencia de lo que pueden pensar los compañeros no es la vicerrectoría ejecutiva quien tiene que liderar los cambios en la editorial sino el jefe director de esta dependencia quien tiene que decir de conformidad la estructura orgánica que es pertinente si se requiere o no se requiere un jefe de publicaciones y con respecto al irrespeto de un reloj marcador y una revisión de bolsos es una muestra evidente de la inequidad que en esta institución se dan en este caso para la editorial porque no es pertinente darle trato diferente a seres humanos que son compañeros y en los cuales confiamos recuerdo una vez una discusión que tuvimos si se necesitaba o no el jefe de publicaciones y aceleramos una jefatura sin embargo fueron ustedes mismos los que nos pidieron que le quitáramos una jefe de publicaciones en algún momento entonces yo creo que eso ya está la plaza pero tiene que estar orientado a una plaza que sea de organización de la producción más que otra cosa o sea no es el jefe por ser jefe es organización lo que se necesita y planeamiento lo de la experiencia miren la experiencia es importante es fundamental en muchas plazas pero tenemos que darle la oportunidad a la gente que la obtenga no limitarlos porque no la tienen es que es una cosa con otra la experiencia es importante pero démosle la oportunidad para que la lleguen a tener y poder ascender en las posibilidades que tengan yo quiero decir en esto que me parece que en una institución como una universidad todos somos parte del desarrollo de una institución pública y una institución pública como la UNED debe dar el ejemplo un ejemplo de confianza como los hijos en una familia si los papás no confían en sus hijos y tienen desconfianza hacia ellos pues se fomenta la desconfianza claro está que algunas veces nos pueden defraudar pero las cosas tienen sus maneras de corregirse lo que no está bien es que si hay maneras irrespetuosas que atentan contra la integridad de la persona eso se debe cambiar y eso se debe mejorar y si creo que en el caso de los compañeros y compañeras es cierto que la experiencia es importante pero le puedo garantizar que los primeros personas que estamos hoy aquí sentadas al menos don Guillermo y yo ingresamos en experiencia a esta universidad muchísimas gracias en este momento damos la palabra al auditorio para que tengan la oportunidad de preguntar directamente a los candidatos sus inquietudes vamos a ver si nos da chance por lo menos cuatro consultas la idea es que la pregunta sea planteada a los tres candidatos por igual si alguna pregunta fuera dirigida en específico a uno de ellos entonces le daremos espacio a los otros dos candidatos por si tienen algo que decir respecto al planteamiento que se haya hecho perdón cada candidato tiene tres minutos para responder muchas gracias esta vez el orden de participación vuelve a rotar empieza don Luis Guillermo Carpio continúa doña Marlene Víquez y finaliza doña Rosa María Vindas gracias la pregunta es la siguiente para los tres candidatos en el aspecto de costo-beneficio real con respecto a la editorial donde se habla que ya Cristian tal vez te presentas tal vez te presentas bueno mi nombre es Cristian Cascante soy el coordinador de pre prensa e impresión digital de la editorial de la UNED y la consulta es la siguiente con respecto a esta inquietud y preocupación con respecto al costo-beneficio en lo que respecta a la editorial en sí cuando se estaba hablando ahora de que se escuchaban de ahorros digitales me preocupa que el ahorro digital vaya a ser visto como que los compañeros estamos de acuerdo que opten por un beneficio adicional con respecto a capacitaciones y puedan hacer libros digitales esto estoy completamente de acuerdo pero se habla de que no hay más inversión en el taller pero se hizo una bastante grande con la compra de una máquina de cinco unidades cinco torres hay un equipo de acabado de última generación entonces cuando se habla de ahorros digitales entonces se ahorran cien millones se habló por ahí pero entonces deberíamos recuperar esos cien millones para que los compañeros que están en este momento en el taller y se habla que el libro digital va a abarcar muchísimo más tiempo porque no llegar a las instituciones por medio de los convenios como se hizo con el INAMU llegarles para poder ese ahorro de cien millones más bien recuperarlo ¿para qué? para que tengamos las máquinas funcionando para que haya una mayor cantidad de impresiones porque eso no se habló no se habla de lo que son ventas de servicios y la necesidad que tiene la editorial de mayor producción porque estamos en capacidad gracias bien cuando yo hablaba de economías ¿verdad? por algunos procesos que se han digitalizado estaba poniéndolo como un ejemplo cristiano de cuáles podrían ser las alternativas que podríamos empezar que si no vamos a gastar el presupuesto de la editorial es uno y no significa que vamos a gastar en algo entonces que lo tenemos que gastar para otras cosas sino más bien que la alternativa que estoy poniendo es o dando que lo que se economiza lo que paréntesis comillas en un proceso eso lo podríamos estar generando para poder ir capacitando mejor a la gente o reafirmando las posibilidades de la editorial futura no es la pregunta en realidad me cuesta comprenderla cuando habla de costo-beneficio no la entiendo bien sin embargo si quiero decir y dejar enfático en esto es que uno la editorial tiene una capacidad de producción X el hecho de que estemos produciendo menos en prensa no significa que tenemos que empezar a relajarnos y a producir menos los espacios que vayan quedando por ejemplo en ese caso que pongo de los cronogramas o las guías de estudio de que ya no se está haciendo en papel esos espacios deberíamos estar utilizándolos en venta externa el caso que usted pone del INAMO y de la máquina que usted pone que es una máquina que debería estar 24-7 es una máquina de alta capacidad pero entonces lo que necesitamos es empezar a establecer cuáles serían nuestros modelos de costos y a vender los servicios yo creo que eso es el elemento fundamental aquí ya los espacios que van quedando en la producción no relajar la producción que eso sí me preocuparía pero sí empezar a producir para venta de servicios y por qué no vamos con la alternativa que les estaba dando ahora de que sea una empresa no empresa perdón una actividad donde los mismos funcionarios podrían verse beneficiados con las actividades externas que vendan eso se está dando ya y así lo están haciendo en otras alternativas en el tecnológico y en la universidad de Costa Rica no, esa es una oportunidad que podríamos llegar a tener o sea, lo que tenemos que, y aquí voy a insistir es que estamos en una situación de momento donde tenemos que empezar a replantear todo de aquí en adelante tenemos que ver exactamente cuáles son los caminos a seguir esos son caminos diferentes son los caminos que tenemos que empezar a definir desde ahora es muy difícil venir a establecer cuál va a ser la guía que vamos a tener a partir de ahora eso es que se me acabó ok gracias Cristian me parece que si la universidad ha hecho una inversión en fortalecer la plataforma digamos la tecnológica de la editorial también tiene una obligación moral y ética ante la sociedad costarricense de cómo hacer un buen uso de esa inversión inclusive de recuperar la inversión mediante venta de servicios y me parece que en eso es parte de lo que debe ser suena un poco extraño escucharlo de parte de una educadora pero lo voy a decir así debe verse como la editorial como una unidad estratégica de negocios y en ese sentido debe recuperar la inversión y poner todo ese desarrollo y toda esa inversión que ha dado no es gratis no es que la ha sacado la administración de su billetera es el pueblo costarricense devolverla a recuperar devolverla a reciclar de maximizarla y sobre todo mostrando además que puede vender servicios editoriales a otras entidades nacionales que también proyectan el desarrollo de la misma editorial me parece que esa pregunta que usted hace me hace ruido me hace ruido de que fui parte de un consejo universitario que aprobó el financiamiento de mucha de esta inversión y yo creo que tenemos que seguir trabajando con esa inversión tenemos que ir renovando la editorial pero también tenemos que irle sacando el mayor provecho porque la universidad lo requiere y es una etapa de transición pero una etapa de transición visualizando a la editorial como lo dije como una unidad estratégica de negocios donde pueda invertir perdón pueda vender servicios y recuperar esa inversión para también mostrarle a la sociedad costarricense que esta universidad planifica hace las cosas bien y hace un buen uso de sus recursos de lo contrario estaríamos improvisando y comprando ¿qué sería yo? inversión para la editorial sin perspectiva futura y yo creo que esa nunca ha sido la intención ni el consejo universitario cuando ha aprobado presupuestos en ese sentido de ahí que mi respuesta mi milido respuesta sería entrar a visualizar de qué manera la editorial puede tener una unidad de venta de servicios donde se fortalezca y pueda utilizar toda esa plataforma tecnológica que ha invertido la universidad y sobre todo el pueblo costarricense en la UNED para tener una editorial de prestigio bueno vea Cristian ante su pregunta yo me remonto al artículo 3 de la ley de corrupción y enriquecimiento ilícito es el principio de probidad donde todos los funcionarios públicos debemos de ser eficientes y eficaces y responsables con las inversiones y los gastos que hacemos al oír de que la editorial tiene un presupuesto me ubico en una UNED que no conozco porque a diferencia de cualquier otra institución pública en las cuales he elaborado lo lógico y lo pertinente es planificar programar generar el presupuesto correspondiente a esa programación y ejecutar ese presupuesto en la UNED las cosas se dan diferentes ¿por qué? por costumbre por tradición por una metodología que va en desacuerdo a todo lo existente legalmente el oír que un equipo que debería estar 7 24 7 se compró y que tiene un costo tan alto y que no se usa a su capacidad lejos de permitirme darte una respuesta de costo-beneficio me planta una serie de dudas de cuáles fueron las motivaciones para la compra del equipo sin con estas características si es que no era tan necesario si tenemos un equipo subutilizado estaríamos estando en una situación donde no estamos siendo eficientes ¿cómo vamos a replantear los presupuestos de la editorial si verdaderamente en las otras oficinas y no creo que en la editorial así se dé no se tiene un plan operativo ajustado costo-beneficio nosotros en la UNED no tenemos un plan de trabajo donde diga si elimino este proyecto tanto presupuesto queda libre y entonces lo vamos a reasignar a tal volvemos a lo que dije desde un principio necesitamos rescatar las competencias necesitamos generar un trato equitativo y al rescatar las competencias lo que implica es que tenemos que retornar a un proceso de planificación presupuestación ejecución control y retroalimentación que a la fecha se evidencia ausente Buenas tardes mi nombre es Gastón Pereira la pregunta que quisiera plantearles a ustedes tres es con respecto a la posibilidad que podemos tener nosotros los funcionarios en surgir de nuestros puestos de trabajo porque esto o sea a mí se me se me ha dado la duda de que si la universidad tiene un plan de ascenso o si ustedes han pensado en proyectar un plan así en qué sentido al menos ustedes hablaban ahora de capacitar a las personas de exaltar el potencial humano con los recursos de la universidad hay funcionarios que ellos mismos han se han profesionalizado en mi caso bueno yo he estudiado por mi cuenta muchos compañeros también pero de ahí estamos ahí pegados nosotros tratamos de concursar pero nos ponen muchas limitantes entonces mi duda cae en eso o sea ustedes han pensado no sé como hacer un plan para ir promocionando a las personas para que no se queden estancadas porque tanto los tres hablaban de eso del surgimiento profesional de cada uno y las aspiraciones para un mejor vivir muchísimas gracias Gastón tiene usted toda toda la razón en realidad las posibilidades de crecimiento dentro de la editorial son pocas pero volvemos a lo mismo cuando cuando ustedes tienen oportunidades en otros puestos y esos puestos vienen y les restringen la oportunidad de ascender porque no tienen la experiencia si hay algo que nosotros hemos carecido es en un plan de sustituciones la oficina de recursos humanos por ejemplo nunca se ha preocupado por eso y también tenemos un problema de credibilidad en los concursos sobre todo los concursos que van al consejo universitario donde la gente no quiere participar por el hecho de que ahí lógicamente es un órgano político y termina politizando esos son cambios que tenemos que dar radicalmente desde ahora las oportunidades tienen que darse la experiencia yo estoy de acuerdo que sea un requisito pero la experiencia hay que dar la oportunidad de obtenerla hay una propuesta que también se está elaborando desde la vicirrectoría ejecutiva y creo que participó gente de la editorial en esto donde se les va a dar oportunidades dentro de su tiempo laboral para que tengan experiencia en otros puestos de mayor nivel y después de ahí se les pueda cuantificar para efectos de poder ascender casualmente las posibilidades de ascenso dentro de la institución a las personas que la UNED les está pagando estudios afuera tenemos responsabilidad doble y a los que se la están pagando por sí por aparte por el que quieren superarse no podemos ignorarlo y ese inventario de recursos humanos tenemos que buscarle la oportunidad de ascender yo creo que en ese sentido casualmente el plan que se está haciendo para la editorial del futuro es una editorial que está muy tecnificada en algunos procesos y primero antes de traer gente externa deberíamos empezar a ver desde hacia adentro para ver cuáles posibilidades tenemos de personas que están internamente y tengan oportunidad de ocupar otros puestos recordemos que en el 2012 en el 2012 más bien perdón se hizo una adecuación de puestos no sé si ustedes se acuerdan antes los puestos eran generalizados de toda la institución y en ese momento se desarrollaron puestos específicos una relación de puestos específicos para la editorial donde había mayor oportunidad de ascender que antes no tenían donde se les valoraba la experiencia específica en equipos y máquinas y ya no tanto la experiencia que se pedía académica por ejemplo que no podían ascender a un equipo superior a un equipo superior porque no tenían experiencia académica pero si tenían experiencia práctica y eso fue lo que se hizo esa reestructuración y ese cambio Gastón mil gracias por la oportunidad que me da en explicar en esta materia de la cual conozco un poco lo que corresponde a un adecuado sistema de crecimiento y sistema de sustitución de personal o cuadro de reemplazo ahora que el compañero Carpio establece que la unidad de recursos o la oficina de recursos humanos de acá nunca ha generado una propuesta al respecto es importante conocedora yo de esa oficina de que esto es producto de una serie de prioridades que esa oficina tiene que atender con el personal que tiene pero yo le voy a explicar Gastón una lo que se llama la estructura ocupacional de una institución depende de la estructura organizacional quiere eso decir que en un trabajo generado técnicamente no podemos estar viendo personas en sí sino lo que necesitamos ver es lo que se requiere la organización para un adecuado funcionamiento de lo mismo de esta manera es que se hace la estructura ocupacional y entonces en esta universidad por autonomía estamos divididos en directiones de jefaturas etcétera cuando se genera la división de una dirección se hace la estructura organizacional de esa dirección y entonces decimos que ocupamos técnicamente para que esa dirección llegue a su fin con su trabajo y entonces se llega a establecer ocupacionalmente que se necesitan técnicos auxiliares y profesionales a partir de ahí de una vez marcada la cancha es responsabilidad de la jefatura directa del líder de esa unidad el establecer los cuadros de reemplazo y establecer el crecimiento de esa unidad desde esa perspectiva si como jefe programo y establezco bueno voy a hacer que Gastón crezca en el área editorial yo debo promover que el funcionario o le colaboro con la universidad con un plan de capacitación en ese sentido hasta donde yo lo requiera ¿por qué? porque si nosotros llegamos y profesionalizamos a todos para darle la equidad de trato no puedo dejar vacante el puesto de auxiliar que se requiere no es el título que yo requiera no es el título que yo obtengo el que me da una ocupación es la necesidad de la institución dice bueno aquí se requiere o no se requiere un profesional más no podemos responsablemente pasar a todos los funcionarios a los que hemos capacitado como profesionales a un puesto de profesional la experiencia técnicamente por competencia se requiere y no es la oficina de recursos humanos es la técnica de clasificación la que establece que se requiere gastón yo tenía entendido que en la editorial de la UNED es una de las instancias donde en los últimos años se han hecho más reclasificaciones de puestos precisamente para poder valorar las diferentes competencias que tiene el personal lo cual a mí me parecía muy bien inclusive se trasladaron se reclasificaron puestos que estaban en el sector administrativo a profesionales la naturaleza de la UNED es muy sugenes y en ese sentido debo decirle que si una persona puede ser un administrativo pero el día de mañana se profesionaliza y obtiene una licenciatura no necesariamente en el área de la parte editorial tiene la opción de ascender o postularse a concursar en un puesto de la universidad ya me refería al artículo al inciso del artículo sexto del estatuto personal en el cual no exige a los funcionarios de la experiencia para poder estar en un puesto si bien es cierto la experiencia es importante como aquí se ha indicado no es necesaria y suficiente o sea hay otras condiciones que son necesarias como la formación las condiciones del conocimiento y ahí la universidad tiene que ser sabia para ver cuál es la persona indicada para poder estar en determinados puestos precisamente uno de los grandes pecados que tiene esta universidad por el continuismo que se ha dado es que no ha preparado a las próximas generaciones que liderarán la universidad en los próximos años y eso lo digo aquí en mi propuesta de trabajo tiene que existir un programa que prepare a las próximas generaciones de la universidad que liderarán esta universidad de lo contrario pensamos que siempre es lo mismo yo creo que hay gente que está aportando y que puede dar más por lo que puede ser la universidad en el futuro sí debo decir que aquí se ha mencionado que mucha gente no se postula a determinados puestos porque es un órgano político y que se politiza déjeme decirle que en realidad el consejo universitario que es el único órgano político que yo conozco sigue el debido proceso de reclutamiento y selección de personal y donde trabaja doña Liliana Picado se hace un proceso que participan diferentes personas inclusive el vicevector de la unidad a la cual la persona se está postulando en ese sentido yo siempre he confiado y doy plena fe al menos en mi caso de que se valoran las cualidades y atestados de la persona como tiene que ser el asunto no está ahí el asunto está en que si la universidad está brindando las condiciones para que las personas que ascienden en su formación que mejoran su formación académica tienen opción de mantenerse en la unidad donde está trabajando o en otra unidad institucional creo que la UNED es la única que puede ofrecerle esa condición por su naturaleza por su forma de ser Buenas tardes mi nombre es Gerón y tengo 18 años de trabajar en la editorial bueno y ustedes han conocido un poco más de que es la editorial desde antes hasta los tiempos actuales y yo tengo una me surge la siguiente duda si ya ustedes han entendido aquí se les ha explicado y ustedes también nos han hecho referencia de que la editorial tiene que trabajar en conjunto con otras oficinas para los dos cambios que tenemos uno el libro electrónico y dos lo que es la venta de servicio porque no es que la editorial tiene equipos subutilizados es que no existe en la universidad una oficina de venta de servicios adecuada y no es que la editorial tiene miedo al cambio del libro electrónico es que la universidad no tiene un plan bien establecido que se está trabajando parte en la editorial y parte en otras oficinas bueno a quien corresponde juntar todos esos elementos es desde la dirección que corresponde es el director el que tiene que ver o es la editorial la que tiene que dar la pauta para la venta de servicios le corresponde a alguno de los compañeros de la editorial o es a la editorial a la que le corresponde plantear una oficina de mercadeo es al compañero Franklin al que le corresponde ¿por qué? y es a los compañeros a los impresores a los que les corresponde producir más mi duda es la siguiente la editorial quiere seguir adelante pero ¿a quién le corresponde? es al rector al futuro rector o rectora poner en todos esos puntos de vista para que la editorial aun así a los cambios que se avecina continúe para esta universidad gracias bueno más que una pregunta hay un comentario que creo yo que es relevante hay una hay un trabajo ya que se está coordinando desde la vicerectoría académica de empatar los intereses que están desde la editorial y desde producción académica hay también un trabajo de investigación que se está desarrollando donde hay gente involucrada hay una persona de ustedes sobre cuáles son las vías alternativas que se tienen que seguir sin embargo Johanna en este momento yo lo que creo es que todo esto está sirviendo para hacer una pausa una pausa que nos va a permitir a nosotros hacer un replanteamiento un replanteamiento de ver cuáles son las prioridades que vamos a tener en los próximos tiempos esas prioridades tienen que ir incluir eso que se está diciendo bueno cómo se va a hacer esa integración o no se va a hacer y cómo se va a hacer las investigaciones que han hecho desde la editorial y desde la producción académica para el libro digital por ejemplo a mí me satisface muchísimo creo que aquí el ente académico que es el que tiene que ver toda la mediación pedagógica para con el estudiante es el que debe ver todo lo que se ha avanzado y empezar a trabajar de cómo implementar esa nueva estructura esa nueva estrategia pedagógica aquí es un asunto de entendimientos sin embargo yo puedo decirle que a hoy hay un mejor entendimiento que el que existía hace cuatro años yo tuve que intervenir de una manera muy desagradable para romper con algunas situaciones que se estaban presentando por ejemplo en edición y fue muy doloroso fue muy incómodo tuvimos que intervenir también para interrumpir una jefatura que se estaba dando en producción académica que lo que quería era desaparecer la editorial son cosas que sucedieron y me correspondieron a esta persona el tener que liderarlas para que eso no se diera y desde ahí las cosas han mejorado sustancialmente ahora creo que es tiempo oportuno para dar ese paso yo creo que tenemos todas las condiciones hay investigación pero vea que más que todo usted acaba de dar la pauta somos conscientes de que tenemos que cambiar y yo creo que eso es muy importante esa oportunidad doña Rosa viera como le agradecería que se comportara cuando estoy conversando viera que esa oportunidad es casualmente la oportunidad que tenemos de buscar esas alternativas pero en conjunto eso no lo puede resolver un rector eso es mentira a mi me gustaría tener las ideas de ustedes con las ideas de los otros y empezar a trabajar un plan es más se va a empezar a hacer desde ahora voy a pedir esa comisión que está trabajando de forma que está interactuando con diferentes personas para que de una vez tomen esto que usted me está diciendo y se concrete lo más pronto posible porque el tiempo avanza y nos piden una mejor editorial siempre Johanna a mí me parece que yo no quise hacer alusión a un acuerdo que tomó el Consejo Universitario el 16 de enero de 2014 en la sesión 2306 2014 y ahí vienen varios considerandos pero al final esto se hizo en conjunto por una preocupación del Consejo Editorial y de don René Muñoz también como director de la editorial y se establecen todos los problemas que hay con respecto al mercadeo a la comercialización etcétera que se tienen de parte del libro de la editorial al final se toma un acuerdo de conformar una comisión que es lo que aquí se hace en la UNED postergar y tirar la pelota para adelante ¿verdad? conformar una comisión especial para integrar con las siguientes personas donde dice la finalidad es estudiar desde una perspectiva integral el estado del mercado muchas paréntesis promoción comercialización y venta de los materiales de la UNED que incluya los materiales didácticos autovisuales y electrónicos que produce la universidad entonces está la vicerectoría ejecutiva el director de la editorial el director de producción de materiales el director financiero el encargado de la librería de UFDIVE el jefe de la oficina institucional de mercadeo un académico de la escuela de ciencias de la administración un representante de la oficina jurídica se le establecen unas funciones a esta comisión y se le dice en realidad que a más tardar el 30 de mayo debe elaborar una propuesta de política con respecto a comercialización pero además una estrategia institucional cometa a lograr a corto mediano y largo plazo vea yo le voy a decir algo desde el 2001 están en estas y esto no funciona ¿por qué la pregunta del millón que yo me hago? es porque cuesta tomar decisiones en esta universidad y ese es el problema mayor hoy nos dicen que van a tomar nuevas decisiones que están haciendo cosas nuevas pero yo me pregunto ¿será cierto? yo como miembro del consejo universitario coordiné para que esto saliera y que no digan que lo estoy parando pero la pregunta es si realmente existe voluntad porque lo que la universidad necesita es que se tomen decisiones con respecto a muchas áreas no solamente con respecto a la editorial y si decirle que usted como claramente lo dice Joana somos conscientes de que hay que cambiar claro pero tenemos que cambiar tomando conciencia de que todos somos partes importantes de la universidad somos un eslabón cada uno y que si no articulamos las acciones entonces si tenemos problemas una administración lo que tiene que hacer es hacer que se cumpla la política una administración lo que tiene que hacer es quemarse las pestañas de cómo se hacen las cosas sus vicerectores vicerectoras lo único que tienen que hacer es colaborar con una rectoría para que esa política se logre concretar el asunto es si realmente nos quemamos las pestañas para resolver los problemas que requiere la editorial ahí es donde yo tengo mi grande duda por eso es que me estoy postulando Joana respuesta concreta y exacta es el rector el responsable yo les invito a leer el artículo 28 del estatuto orgánico donde es muy claro dice las funciones del rector velar por la buena marcha de la universidad B ejecutar políticas y acuerdos emanados de la asamblea universitaria y el consejo universitario hay una política definida desde el 2001 se está viendo la comercialización ya se los dije la 1525 las actas ustedes las pueden leer la 1525 y 1538 de agosto del 2001 y seguimos y seguimos llegó el momento el momento pasó y nada pasó un líder no se exalta un líder no tiene que llamar a decir calma un líder da la calma nadie debe exaltarse porque digamos que requerimos cambio toda la vida necesita cambio y yo avalo el cambio yo les prometo un cambio yo les prometo un liderazgo en la administración yo les prometo no estar haciendo comisiones para tomar decisiones sino incorporarlos y que tomemos las decisiones juntos de momento y en el momento preciso y oportuno no puede ser posible que tengamos líderes que digan que el órgano político es ineficiente siendo parte de estos órganos yo no quiero decir lo bueno o lo malo que una rectoría haya hecho pero el señor rector que dejó de ser candidato y habló de su condición de rector lo pone la responsabilidad de la administración de la UNED es del rector el papel del rector es administrar el papel del rector es conocer la norma que nos permita administrar y hacer que el equipo de trabajo jefes directores vicerectores cumplan su papel y el papel de un vicerector es colaborar con que se ejecuten las políticas es la parte ejecutor y el papel de un director o un jefe es coordinar con el equipo de trabajo para lograr todos los aspectos en nivel de personal para su crecimiento y en ejecución de las metas que esa dependencia tenga si no tenemos la capacidad de hacer que nuestro equipo de trabajo ejecute lo que le corresponde jamás lograremos cumplir con velar con una buena marcha de la universidad la posición de la editorial la interacción entre academa y editorial debe ser velada para una buena marcha por el líder por esa persona que ustedes van a tener que elegir del 2014 al 2019 y como todos nos han dicho necesitamos un cambio gracias muchísimas gracias ya se han acabaron tanto las preguntas que se habían planteado como las preguntas que estábamos planteando aquí desde el auditorio entonces en este momento cada candidato tiene cinco minutos para conversar con los compañeros de la editorial y decirnos por qué pide el apoyo este voto para llegar a la rectoría hacemos la misma ronda empieza don Luis Guillermo continúa doña Marlene y finaliza doña Rosa bien por qué quiero o por qué más bien me estoy postulando para ser rector en el periodo 2014-2019 aquí hay muchos elementos en realidad elementos que son personales hay elementos que son institucionales porque nosotros estamos ante una circunstancia y una coyuntura que definitivamente no podemos ignorar el país está en una coyuntura muy especial estamos ante un cambio de gobierno vienen nuevas negociaciones con el FES vienen nuevas negociaciones con el ya un nuevo un partido político que nunca ha ejercido su gobierno que nunca ha estado en el poder y aquí lo que va a pesar muchísimo en este juego en esta estrategia es casualmente la experiencia que hayamos tenido anteriormente para poder liderar estos procesos esa experiencia de poder representar a la institución como lo hemos hecho en los últimos años creo que es la que en primera instancia me permite venir con la frente en alto a pedir el respaldo de la comunidad universitaria yo no vendría a pedir respaldo a la comunidad universitaria si realmente sintiera que las cosas son como otros las pintan yo no vendría a pedirle el respaldo a la comunidad universitaria si estuviera tan seguro de que la UNED es una peor universidad o más mala universidad que la que yo recibí hace cuatro años yo no vendría a pedirle a la institución el respaldo para un segundo periodo cuando es una institución que está en circunstancias como pocas veces hemos tenido hemos liderado en los últimos años los mejores fedes de nuestra historia hemos liderado en los últimos años como presidente de CONARE la representación que pone a la UNED en alto y lo digo con mucho orgullo nunca agaché la cabeza a las presiones políticas de este país hemos liderado esta institución ante la peor crisis que ha tenido la historia en los últimos 80 años y logramos salir adelante hemos tenido circunstancias que han sido ninguna ventajosa y hoy estamos en una mejor posición que la que teníamos hace cuatro años es por eso que vengo a dar la cara si yo sintiera que no fuera así yo no vendría a hacer nada de lo que estoy haciendo son 14 años de estar vinculado a la editorial 36 años de estar vinculado a esta institución he pasado por muchos puestos y la gente que piensa que soy rector desde que llegué a la institución o que soy vice-rector desde que llegué a la institución se equivoca empecé desde los puestos más bajos y he logrado ascender con trabajo con honradez pero más que todo con transparencia en mi historial laboral no existe una sola mancha que me haga pensar lo contrario en lo que esta institución me ha puesto en mis manos oportunamente lo he llevado con honradez y con mucho orgullo si por las cosas del destino ustedes decidieran que la cabeza de esta institución fuera otra persona yo lo aceptaría humildemente no tengo ningún inconveniente para eso pero si estoy pidiendo el respaldo de hoy es porque nunca ha dejado de ser en 36 años el compañero que ustedes han tenido siempre he sido vicerector he estado en otros puestos por diputajes del destino y por méritos propios ostenté la plaza de rector sin embargo nunca he dejado de ser compañero siempre he antepuesto las necesidades de las personas de la UNED siempre he antepuesto las necesidades de ustedes siempre he pensado que detrás detrás de cada funcionario detrás de cada funcionaria hay una familia y eso ha sido para mí mi principal motivador y bien o mal las cosas porque han existido errores claro que sí nunca he dicho que haya perfección es más estaría preocupado si todo fuera perfecto hemos puesto trabajo honradez y sacrificio en todo lo que hemos hecho y aquí en adelante liderar a la institución para los próximos años es lo que nos corresponde y eso es lo que vamos a hacer muchísimas gracias por su atención y por darnos esta oportunidad bueno llegamos a nuestro comentario final primero que nada mi agradecimiento a todos todos ustedes por habernos escuchado ¿por qué me postulo como rectora de esta universidad? porque amo a la UNED porque la llevo en mi sangre porque mi salario con la UNED si quedara rectora va a ser cero porque no estoy aquí por un salario estoy aquí porque considero que la UNED no puede seguir en la forma tan paralizada que la observo es tire la pelota para adelante tire la pelota para adelante y no se toman decisiones y la UNED necesita precisamente de una administración que haga que se concreten las políticas que se han aprobado esta señora que ustedes tienen al frente ha sido transparente ha sido honesta ha sido defensora de los derechos laborales de los funcionarios de esta universidad ha sido fundadora del sindicato ha sido una gran trabajadora y debo decirlo aunque suene a yoismo pero he sido una persona que donde toda la maquinaria le ha caído encima por ser como soy y gracias a ello hoy le doy gracias a Dios el haber sido como soy por defender por haberme enamorado de un proyecto de universidad que es para que le llegue a las poblaciones más vulnerables de este país y que estoy convencida que hoy más que nunca la UNED necesita el país perdón necesita de la UNED ¿para qué? para poder seguir adelante con este proyecto educativo por eso es que he propuesto mi nombre a su consideración como candidata rectora de la UNED todos los miembros de nuestra comunidad universitaria debemos levantarnos contra el continuismo porque no podemos permitir que las palabras sigan perdiendo su significado que entre lo que se dice y se hace hay una brecha de cada día es más grande que las grandes decisiones siempre quedan postergadas y las grandes reclamos de los miembros de la comunidad como es en este caso la editorial de la UNED queden en el vacío la desatención y el olvido podríamos pensar que ante ustedes simplemente estamos tres candidatos a la rectoría pero no es así uno de ellos es quien durante los últimos 15 años junto con su equipo ha tenido bajo su responsabilidad el proceso estratégico la editorial de la UNED y no ha pasado de soluciones a medias y a grandes postergaciones no puede ser que tanta inoperancia quede en la sonrisa fácil y el abrazo superficial con roles clientelistas y promesas que nunca se van a cumplir es tiempo que renovemos y fortalezcamos a la UNED que construyamos el liderazgo que nuestro país requiere para atender los grandes retos nacionales los invito a que estudien mi plan de trabajo que reflexionen sobre todo lo conversado y que el próximo viernes 20 de junio se sumen al cambio se sumen a la renovación de la UNED y voten por la opción que represento junto a cientos de miembros de nuestra comunidad universitaria estoy segura que esta servidora no los va a defraudar muchas gracias bueno muchachos muchas gracias por esta oportunidad que nos han dado a todos verdaderamente el poder dar respuestas a inquietudes reales y concretas es lo que más se ha acercado a un debate en lo que hemos tenido en estos días y ante la pregunta que ahora nos hacen de por qué me postulo para rectora una persona que tiene seis años de haber ingresado a esta institución una persona soñadora una persona que cuando ingresó a esta institución siendo o catedrática consideró haber tomado el cielo con las manos porque entraba a una institución donde la cátedra debería prevalecer pero cuál ha sido mi sorpresa donde en esta institución no es la cátedra la que prevalece esta es una institución autónoma cuya autonomía ha sido totalmente violentada por quienes la han administrado en los últimos años porque la normativa que está escrita en papel no necesariamente se respeta porque delito al hecho ha sido mucho trecho porque se dice que estamos cambiando y avanzando y modernizándonos pero no se programa no se controla y no se evalúa porque no hay equidad ni transparencia porque si no se pertenece a un grupo cercano al movimiento del partido oficialista se nos quita el puesto y se nos da un trato inequitativo en lo personal lo puedo decir con la frente en alto como el girasol el haber atrevido como funcionaria nueva a accesar a un proceso democrático coincidió de casualidad con la remoción de esta persona de la jefatura de recursos humanos una casualidad pero es evidencia de uno de los tantos tratos inequitativos ¿por qué? porque nunca me doblegué a la administración y siempre señalé los errores la falta de apoyo equitativo a los funcionarios la gran cantidad de familiares que nombran unos a otros y a otros la situación donde la selección se había perdido en esta institución e ingresaban los más cercanos a lo que llaman argolla esas situaciones la falta de respeto a la normativa la falta de respeto a la asamblea representativa el exceso de poder en unos cuantos fue lo que me hizo definirme ingresar a esta contienda pero aparte de eso amo a la UNED creo que es una institución de calidad creo que es una institución pensada de vanguardia creo que es la institución que puede acompañar el cambio que este país requiere con la modernidad y la educación a distancia la falta de comercialización no solo del libro sino la falta de comercialización de la educación a distancia es la que me ha hecho ingresar a esta contienda porque de quedar seleccionada como rectora en la en las votaciones del 20 de junio prometo un cambio real un cambio que empezará por respetar las competencias de cada uno y cada uno de los funcionarios y no solo lo que está en el papel un cambio donde les prometo hacer respetar la normativa que ustedes o las asambleas representativas han generado en su momento y no voy a postergar en comisiones ni en terceras personas las decisiones que le tocarán al líder y seré compañera y seré rectora y seré quien bandere la renovación la para el cambio de la UNED muchas gracias por la atención agradecemos nuevamente a las tres personas candidatas por hacerse presente a este llamado por escucharnos y por compartir con nosotros sus ideas y sus propuestas también quisiera tomarme la libertad y agradecer a todos los compañeros de la editorial que se sumaron como un equipo solidario de trabajo que somos y que hicieron posible esta actividad y también queremos agradecer a ONDA UNED por su compañía con esto finalizamos la actividad y les invitamos a un refrigerio en la soda no sé cómo se llama el espacio aquí muchas gracias y y y y Gracias.